El Partido Justiciarista Una gran cantidad de afiliados e independientes votaron ayer en las internas municipales del radicalismo y el Partido Justiciarista. Elecciones que arrojaron las victorias de Juan Manuel Moroni y Gonzalo Pedano, respectivamente. Moroni obtuvo 2.874 votos contra 1.842 de Carlos Matterson y 934 de Germán Spilman. El triunfo de Pedano se consolidó con 2.085 sufragios, mientras que su ocasional contrincante Germán Villarruel logró 1.045. Personal de la Policía Provincial recuperó en una propiedad rural ubicada al norte de nuestra ciudad 11 neumáticos de los aproximadamente 20 que habían sido robados a una conocida gomería que tiene su cruzal en la Ruta 9. Se incautó un vehículo que habrían usado para el ilícito con la consecuente identificación de su conductor. A partir de mañana, el Círculo Odontológico del Departamento Unión realizará la Semana de Prevención del Cáncer Bucal, que contará con el apoyo efectivo de la Secretaría de Salud del municipio de Belville y dispondrá de personal para los exámenes respectivos en la Asistencia Pública y el Dispensario Juan XXIII. Rige la pauta salarial que la patronal combino con el gremio de los empleados de comercio, la cual regirá entre este mes y septiembre venidero. El sueldo inicial de los mercantiles es ahora de 280.000 pesos. ¡Gracias! Gracias.